Y me lo recuerdo. Muy bien. Bueno, ya qué ganas, ¿eh? Desde luego tengo que deciros que es de los títulos que más me gusta pronunciar de una serie desde hace muchos años. Me siento mejor diciendo estoy vivo que Farmacia de Guardia, por ejemplo, que no tiene... Había imágenes que no habíais visto todavía, ¿no? No, no, no. Imaginaos que alguien no ha visto la serie. O sea, ¿en qué consiste? ¿Una sinopsis de... de un minuto? Porque, claro, es un universo que hay que entenderlo, ¿no? La historia empieza con una persona que pierde la vida y que aparentemente era un accidente que perdiera la vida, no debía ocurrir y el lugar al que va, como era un error y no le esperaban, le dan la oportunidad de volver a la Tierra pero en otro cuerpo porque su cuerpo ya no existe. Claro. Y pues como haríamos todos, me imagino, lo que hace nada más llegar es volver a buscar a la gente a la que quiere e intentar volver a reunirlos a todos. Pero con otro objeto y another body. Exactamente. Amigo, exactamente. Oye, ¿y tu personaje? Lo que pasa es que se rumorea, se rumorea que aunque, o sea, quiere decir... ¿Esto que estamos haciendo? Cuidado. Tú habías visto este gesto antes, ¿no? Cuidado, emoticono, ¿no? Sí, 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 sí. Se rumorea. Yo no te sé decir... Bueno, sí te sé decir, pero no te lo voy a decir. ¿Cómo? Pero se rumorea, se rumorea. Pero cuatro temporadas después, ¿ahora nos cuentas esto? ¿Cómo haces esto? ¿Por qué te crees que me dejó Laura a mí de pronto en la segunda? Sí, sí. A Javier en la intimidad sabes cómo le llaman, ¿no? ¿Cómo? Javier está a la rodilla. Lo llaman el lagarpijo. El lagarpijo, ¿no? El de hasta el rabo todo es toro. Así todo el día, ¿eh? Esto es todo el día así. Bueno, y felicitar también porque este personaje te ha llevado, aparte de que creo que para ti ha sido un reto brutal, te ha llevado también premios, ¿no? Como el fotograma de plata y todo. Sí, fotogramas, la unión de actores, un premio de la Asociación de Prensa de Nueva York. Ya, genial, ¿no? La comunidad de vecinos, o sea, te ha llevado un montón de premios. La comunidad de vecinos hoy, vamos. Todo lo premiable, ¿no? Oye, hay una cosa que me da mucho coraje de los actores y de las actrices, ya que yo he podido también currar con ellos, que es una cosa que no soporto, que es al actor o a la actriz infalible. El que nunca falla, el que nunca se ríe. Esos son los peores. Ay, no, por Dios. No puedo con ellos. Por eso, esta serie, adoro a muchos de los actores porque vamos a ver unas poquitas de Tomás Fácil de esta película. Ay, porfa. ¡Bienvenidos a Acción! ¡Ya! Oye, tú, como policía, muy bien, ¿eh? Pero como ladrón. Esta llave que me has dado no abre ni el AD3. No es eso. No es eso. ¡No! ¡Ay, que me lo como, ando! No era esta. Acción. Pues igual llamo al servicio de chatarrería intergaláctica, a ver, ¿qué dices? Eh, papá, el sarcasmo es tres horas mejor. ¡Eh! Vamos a fijar eso. ¿Qué es eso? ¿No sabías que es que es...? ¡Ah! ¡Venga, nos metemos! Que no quiero hacerte daño. Joder, no te preocupes por eso, coño. Sí, sí, sí. Que ya pongo yo la espalda. Tú no te preocupes por eso. Mira, no seas madrastrón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Abrela, ábrela. Vale, contamos. Claro, era él lo que... Vale, vale. Muy bien. Pero no estaba mal eso, ¿no? No estaba mal haberse ido. ¡Qué gracia! ¡Ah! Todavía hay una posibilidad. ¡Conta! ¡Vamos! Yo hay veces que no sé... Hay veces que no sé si a veces me gustan más las tomas falsas o las series, ¿eh? Yo he pensado lo mismo ahora mismo. Digo, quiero verlas todas. De los tres, ¿quién es el que más equivoca? Yo. Bueno... Yo. Sin duda. Qué tío más honrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me equivoco bastante. Yo no creo que tú seas el que más se equivoca. Yo creo que andamos todos un poco ahí a la par. Lo que sí tiene Félix es una cosa. Y es que, bueno, bien sabes tú que las jornadas de rodaje a veces son muy intensas, son muy densas y a veces cuesta levantar una escena. ¡Bienvenidos a la acción! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Cuatro! Oye, tú, como policía, muy bien, ¿eh? Pero como ladro. Esta llave que me has dado no abre ni el AD3. ¡Ahora, por, te da, no es, no es, no es, 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 no! ¡Ay, que me lo como, ando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo era esto? ¡Acción! Pues igual llamo al servicio de chatarrería intergaláctica, tal que hice. Eh, papá, el sarcasmo es tres horas mejor. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú sabías que es que es...? ¡Aaah! ¡Venga, lo sentimos! Que no quiero hacerte ganas, joder. ¡Yo no te preocupes por eso, coño! Que ya pongo yo la escala, tú no te preocupes por eso. Mira, no seas madrastrona. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acción! Ábrela, ábrela. Vale, pues vamos. Claro, era él lo que... Vale, vale. Muy bien. Pero no estaba mal eso, ¿no? No estaba mal haberse ido. ¡Qué gracia! ¡No! Todavía hay una posibilidad. ¡Volta!